Estamos con Selmar, militante de la Federación Anarquista Uruguaya y gracias por poder hablar un poco sobre su trayectoria. Empiezo preguntando algo que las personas de Brasil y de otras partes pueden desear conocer, que es cómo vos haces cosas de anarquismo y de su acción militante. Bueno, yo empecé bastante temprano a vincularme, a inquietarme por los problemas de carácter político, digamos, porque me han tenido 17 años. Yo empecé a leer algunas cosas, un tipo de cosas como compañeros ya del secundario. Yo empecé a ver una época ya donde ya se venía perfilando como que se acababan el grubel de las vacas gordas. Entonces empezaba a haber una cantidad de inquietudes en la publicidad del liceo, cosa que lo grande no. En ese momento no entrábamos, la inquietud sí entraba para nosotros, ¿no? Entonces se empezaba a ver que el futuro de Uruguay no estaba muy clarito a que el momento en el cual las reformas del vallismo habían logrado sus efectos sobre la sociedad. O sea, en ese momento empezaron a verse como que en ningún momento se acababa eso. Se iba para el camino de acabarse. En ese momento yo me empiezo a vincular, ¿no? Mi primera vinculación así fuera del ámbito. Yo estaba en una ciudad del interior, en el liceo, en el secundario. Y no estaba muy lejos de Montevideo, estaba a 30 kilómetros de Montevideo, pero, digamos, en esa época era una existencia bastante grande, ¿no? Bueno, la existencia se ha achicado muchísimo. Y, digamos, empezamos a vincular con gente de la universidad fundamentalmente. En la época en que se empezó a propunar la autonomía universitaria. Estoy hablando más o menos del año, ¿no? Fue en el 98, por ahí. Ahí entro a vincularme con Serbia porque son arquísticas también, también está más efectivamente con las normas que había leído. Y estaba bien la cantidad de compañeros en ese momento. que se había leído a tratar ahí. Los cuales, este... Tenía mucho vínculo con la Federación de Marquíses en Vuelta. Con la arquística general. O sea, que había problemas de distintas expresiones. Entonces, es así que la mayoría de los vigentes estudiantiles, la buena mayoría, eran de... o vinculados al movimiento libertario, o herramientas nacionalistas. Incluso la ley orgánica fue elaborada. Incluso hubo una cantidad de pautas que tienen un cierto toque de la organización. Hasta el día de hoy digo, cosa que... No, de alguna vez no la pudimos sacar. Con eso me voy vinculando. Me empezó a hablar. Sí. Antes de ver, había más cantidad de planteos que eran. Se salía tanto de lo idealista como de entrar a pensarse en términos mucho más concretos, de organicidad y de propuestas. ¿Veis? No interesa para eso. Ahí en mí empieza mi manipulación real con lo que son los anarquistas. Y empieza también mi proceso de formación, de desarrollo. Y después, aclaraba, digamos, este... en ese terreno. Después, ya estuve en una vinculación mucho más estrecha. Durante un tiempo estuve estudiando en Villas Artes. Entonces había una fuerza correcta en mi quita, en Buenos Aires. En Villas Artes. Lo que permitió más entrar de lleno a la temática de lo que es el arranque. Y en 1958, ¿quién empieza a acercarse del anarquismo? Sí, ahí empiezo a acercarme a los anarquistas. Primero, digamos, generalmente encontré dos contactos personales. Y, ¿sabes? Después empiezo también, digamos, a tuya propuesta propia. Y todo un proceso, imagínate. ¿Y cuándo vos ingresas en la FAO? ¿En qué año? Yo ingreso en el 60. ¿Sabes? Ya tengo sus años de funcionamiento en la FAO. Una otra pregunta en este contexto, que en el 59 tiene la revolución cubana. Este presupuesto tiene mucha influencia en organizaciones de la izquierda y en muchos países del mundo. ¿Cómo, qué influencia esto tuvo en vos? Yo estaba, como decía, en ese pueblito del interior. Ah, no, pueblo. Ya era nacional. Este... Con una base muy conservadora, totalmente conservadora. Cuando aparece el problema de la revolución cubana, con algunos compañeros, pusimos el destato de la revolución cubana a tratar de ir al verlo. Ahí empezamos la parte, digamos, a participar ya más orgánicamente con una cantidad de cosas. Porque creamos un comité de apoyo de la organización cubana, de la revolución cubana. Este... Y... Empezamos a desarrollar, digamos, una... 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 una visión, digamos, menos... menos estrecha como tenía determinada sociedad del anarquismo como respecto a la revolución cubana. Es decir, eh... que a veces, digamos, hay que... buscar la defensa de los intereses de los pueblos, no... la defensa de los intereses de los políticos. Es algo así como... como que se cae... de maduro del punto de vista en la posición anarquista. Y, este... tal, nos ubicamos en esa. Nos ubicamos en la parte objetiva de la sociedad cubana. No importarnos a un rato, no vamos a decir, al Partido Comunista, 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 cual es la situación efectiva de la sociedad cubana y, no, cual es el movimiento de fuerza que hay en la sociedad cubana que tiene la sociedad cubana. Son dos cosas distintas. Una cosa va a interesar a la gente, y otra cosa va a interesar a la gente. Y otra cosa va a interesar a la gente. Y... Después de su actuación en el Miceum, qué tipo de... ¿Qué forma de acción social que vos desarrolló en el trabajo militante en los años? Bueno, yo esos años, digamos, mi trabajo militante fue una mitad de este año. Yo tuve, digamos, algunos periodos integrando el Federal de la Federación Antigracitaria, el FEU, y después al margen de eso como actividad, digamos, militante. El sindicato, prácticamente el FEU. Recién vengo a tenerla, ya bastante crecidita. ¿Puede hablar más un poco sobre la actuación del FEU? ¿Cómo los anarquistas y vos actuaban y desarrollaban su trabajo militante en la Federación? Bueno, la Federación tenía mucha impronta libertaria. Recién la sigue teniendo todavía. En la cual existía esa propuesta de coparticipación entre estudiantes, profesores y docentes. Eso había sido prácticamente elaborado por compañeros. Entonces, claro, para los anarquistas de ese momento, si querés, era bastante fácil pensar en Perú. Porque encontraba resorte con los cuales se podía mover sin mayor dificultad. Claro que todo esto duró... No, no, nunca ha ido bastante largo, pero duró hasta los años... En el año 65. Era la última vez que yo fui acá. ¿Y la participación en la resistencia obrera estudiante? ¿Cómo se evolucró en la ROE? ¿Cómo la ROE...? Lo que pasa es que yo en FAO tuve, hace mucho tiempo, fundamentalmente trabajos internos. Ateníamos la parte de atención de los locales... Bueno, toda la parte de organización del pegatino, organizar el pegatino, hacerla, de convocar a la gente... Todo ese trabajo interno lo hacíamos con otros compañeros. Fundamentalmente, mucho tiempo ya me estuvo ahí. Cuando se daba la ROE, que ya es importante más adelante, yo ya andaba en otra cosa, dentro del punto de vista interno. Está más bien vinculado a toda la parte de OPR. Desde los años 70 y... 68. Desde los años 68, yo ya quedo afectado a la parte interna, sobre todo el PR. Sí, perfecto. Yo prácticamente no participé de ROE. Siempre digo que mi primer sexto de ROE, solo es lo que se hicieron ahora, porque realmente ya no se lo tenía nuevo. Un llamado prohibitivo para ir a los sextos de la COE. Este contexto de los años 60, la cuestión de la lucha armada es muy difundida por las organizaciones de izquierda. Y... Yo os hablo ahora sobre la cuestión de la OPR. Y me gustaría preguntar si... ¿Cómo... ¿En qué momento vos, en la organización, empieza a elegir la acción armada, mismo que una acción armada con una característica propia y con la reflexión de la FAO? ¿Cómo esta discusión empieza y le involucra? Quizá no deba verlo desde el punto de vista de que hubo un momento en que yo elegí, también fue una parte ya de la confesión. En algún momento... Es como decir, seguimos hoy, también, en algún momento, todo este tipo de cosas va a tener desenlaces más cruentos. Sigue siendo así. Lo que pasa es que, digamos, tuvió todo un período muy de paz. Y, digamos, hubo un momento que sigue. Dijimos, bueno, ahora sí, ya no podemos seguir siguiendo los canales, de militancia normal, de militancia tranquila. Sí, teníamos que estar con la policía, no era nada eso. Después vos te das cuenta de que no era nada, no era nada. Para lo que se vino después, ya era otra cosa muy distinta. No fue un problema de elección, sino para mí seguió con el proceso natural que al determinado momento apareció, desde el punto de vista político, que había que encargarle el diente. No entiendes? Ahí sí, si querés, hay una elección, no hay disparazo, o te quedás. Ya, lo que está. Y, está. Para mí fue lo que me manda a tirar todo ese proceso de entrar, en algún momento, a una persona nueva. El golpe en Brasil tuvo influencia en o la organización en esta en pensar la posibilidad de después de 64 en Brasil esto también ocurriera acá, porque vivía un contexto autoritario también. Bueno, o sea, Marieles habían dado la vuelta, digamos, cuando nosotros no decidimos con la lucha armada. No es una decisión, sino que pasamos y no se quedó. Pero si es muy bien. Entonces, no le íbamos por danza, no le íbamos a hacer presión. Pero, este, Mariela influyó, sí, claro. No te vas a hablar, del golpe de la Mariela. El golpe, el golpe militar. Ah, el golpe. Sí, el golpe. El golpe de los militares en Brasil. Que, si, esto tuvo influencia en preocupaciones que vosotros empezaron a tener. Entonces, nosotros las preocupaciones lo veíamos en la reunión de la época de Mariela, donde se, donde se, donde se regresaban otros sonruganas, otras organizaciones americanas, en América Latina. Este, acá también ya empezaron a aparecer planteos de lucha armada. Este, los clases no tienen que responder a eso. Empezó por un problema de enfrentamiento con los patronales, pero después, eso fue, precisamente, llegamos viendo que, cuando tenía un poco mal, desde el punto de vista del funcionamiento, la cantidad de medidas de protección que nos lleva de cabeza, digamos, tener una organización que, en algunos aspectos, tenía un corte, digamos, recibe, por decir, de resortes de carácter más orgánico. De verdad, no. La FAO tiene un planteo sobre la lucha armada que es distinto de lo que llamamos de concepciones militaristas, porque, la FAO tiene una, una otra percepción sobre, el, el, el rol de la lucha armada, y, puede hablar como, como, vos pensaba en este contexto. Bueno, si querés, digamos, hubo un momento en que nosotros tuvimos que abocar a estudiar distintas formas de lucha armada, populares, en distintas partes del mundo. Grecia, Japón, bueno, América Latina, Sun Tzu, ¿no? Cesarón y Sun Tzu. Si. Empezaron a estudiar, digamos, algo que nunca se me había pasado por la cabeza es que estudiaron las teorías principales. No solo, porque, eh, yo, 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 Abraham Guillén, llegaron a la cabeza. Abraham Guillén vivía acá, ¿no? ¿Y tenían contacto con ellos? Sí, claro, claro, acá se les iba a consultar. Porque el problema también estaba que nosotros, además de todas estas cosas que podíamos leerlas, tenemos la cantidad de españoles que podíamos ir a consultar. Abraham Guillén estaba radicado acá. Los españoles también ayudaron acá, los más viejos. dejo ir. Ayudaron a, a definir la cantidad de cosas. Es decir, eh, y una de las cosas que nos ayudaron a definir es precisamente, de que, si bien, vos te planteas la lucha de una hora, esa lucha no puede estar ni en contraposición, ni distanciado de la gente, ni del nivel de, ni del nivel de lucha. eh, quiere decir que vos, si vas a hacer algo, bueno, vas a hacer siempre en concordancia con, eh, lo que la gente acepta o no acepta. y eso lo tratamos de mantener hasta últimamente, digamos, todavía, es una cosa que está, está, se vuelve, o sea, vos podés, a poner en camino nuevamente eso, y sigo, a recuperar, a recorrer, esos resorte, que andan por ahí escrito, que son las formas en las cuales, de repente, podés trabajar. y eso fue escrito fundamentalmente, en un libro, en una cosa que nosotros llamamos un feo, que usted debe hablar de ahí, este, tratar de concentrar ahí, lo que es la parte de teoría, que estoy tratando de la teoría de la antiguerra, de cualquier guerra, esta, cualquier otra, diferenciar esa forma de, diferentes procesos. Muchas veces, se nos ha preguntado también, si éramos, eh, insurreccionalistas, o no éramos insurreccionalistas, ese verete que no, siempre te quedas en respuesta, no, no, claro, dar respuesta, a cosas concretas, que está surgiendo la gente, este, con la cual trata, de sostener eso. No sé si contesto con esto. Sí, perfecto. Eh, lo sé. Ahora, se puede, nos llevaron a un terreno, de cantidad de cosas, diferentes. Ok. Por ejemplo, nosotros para, de esa forma de operar, teníamos tres niveles, distintos. Una cosa eran los niveles de calle, conformados, todo un sector, y un estilo. No servía a cualquiera, no, 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 al resolver del profesor, asî Female, un¨ de la disciplina, para una atributo, para que la situación, nos dimos cuenta, también, que, el problema de los sindicatos, muchas veces se encontraron en función, de los intereses de los sindicatos, donde se atuan en función de eso, Y eso requería otro nivel distinto, el nivel de la carne. Después está la cosa más específica, que ya, si querés, puede buscarlo ya con mecanismos más militares. No sé, es que es cuando campo. Pero es un objetivo, es crear el objetivo, lograr ese objetivo con precisión. O sea, por lo menos hasta ahí llegamos a ese punto, a ver cómo se diferencian cada cosa. Sí, perfecto. Las acciones que la OPR hizo como... Fueron acciones de más de expropiaciones y de apoyo, como vos dices, a conflictos obreros. Es fundamentalmente eso. ¿Puedes hablar más de cómo pensaban estas acciones y cómo planeaban y hacían estas acciones? Sí, generalmente, digamos, primero es el determinado entendimiento político. Es decir, pero ¿cuál es el objetivo político? Fijado en los objetivos políticos, comenzás entonces a estudiar el objeto. El objeto es el objetivo. Generalmente es un tipo el objetivo. ¿Entiendes? ¿Qué es el objetivo? Con eso, digamos, había una comisión, una comisión de trabajo dedicada al estudio geográfico de conducta, o ya sea personal o ya sea colectiva, o ya sea colectiva, lo que ibas de tu objetivo. Y ibas haciendo todos los planes, digamos, que hubieran alrededor de eso, anotando. Y en función de eso, así, los planes, a partir de ahí, contenías todos esos elementos. Pero ya había equipos de gente especializando eso. Ahí empezamos ya con una especie de, a ese nivel, como una especie de división del trabajo. Es un ambiente, pero era una división del trabajo. Hay gente que tenía mucha capacidad para hacer ese tipo de cosas, pasar por un lugar, y hacer el plan más allá en la parte interior de la casa, y decimos, ¿cómo hicieron esto? Sí, está pasando. El plan, en función de eso, hacía todo lo que le deje hacer. Algo que me llama atención, leíndo la historia de la FAO, es lo que llaman de escuelita. Que fue un proceso de formación que pienso que es distinto de otras experiencias de organizaciones de izquierda. ¿Puede hablar un poco de la escuelita, cómo funcionaba? O sea que yo, la escuelita, la conocí muy poco, pero la verdad que no la conocí porque andaba metido en otras cosas. Es decir, ya había compañeros dedicados al tema de la escuelita, que no tenía nada. Así que en ese aspecto se puede decir muy poco de la escuelita. ¿Viste? Sí, una serie de compañeros que sí fueron a la escuelita. ¿Viste? Y el que, bueno, el que, de repente, hace un análisis más claro de la escuelita y tocarlo. Él tenía una visión más clara, eso estaba en contacto. Porque llega un momento en el cual me dice, Pablo, David tenía una extensión tal, de repente vos estabas trabajando en una punta y no sabía lo que estaba pasando en la otra. ¿Viste? O sea, en distintos trabajos. Todo es pautado por un ministerio político. Los indian los ministerios políticos. Porque cada vez tenía sus problemas técnicos que atender. Toda la parte de la gente que estaba en explosivos, no estaba sabiendo explosivos. Técnicos en eso. Hubo un momento que digamos, hubo toda una diferenciación del trabajo. Yo la escuelita la conocí muy poco. Venga, muy bien. El momento que lo pude conocer, que fue en la Argentina, fue el momento en el cual vino la debacle. Ahora, me permitió saber, digamos, que había una cantidad de conceptos, desde el punto de vista funcional, que ahora tenemos que atender la realidad del mismo. Sí, hay gente que sirve para hacer determinados tipos de cosas, pero que no pueden hacer otro tipo de cosas. Eso es lo que había que determinar como realidad. ¿Tuvimos a cuantos errores y desesperitos, no? Ahora, no sé cuál fue la evaluación en el final de la escuelita. ¿Vos habló de Buenos Aires, que la FAO en 72, si no me he oído lo que leí, se retira para Buenos Aires? ¿Cómo pasa este proceso para vos de pasar la militancia para Buenos Aires? ¿Cómo esto ocurre? No, no sé, para mí, estaba dentro del cálculo de posibilidades de que esto sucediera. Bueno, el problema estaba, bueno, la decisión general era que, bueno, acá, digamos, nosotros ya nos estábamos empezando a quedar sin infraestructura. Se venían dando golpe a 10, 30 metros, sobre todo, a la MLN, que le dieron, digamos, a la MLN, sobre el anterior, le dieron muchísimo. Y también empezó a salpicar todo a nosotros. Luego nos quedamos, empezamos, hubo en la población una especie de contracción de la solidaridad, para ese tipo de pruebas en prensa que estuve. Y decía, infraestructura refiriéndome a casas, a dónde hay que vivir, a dónde estar, a dónde quedarse. Y, bueno, lo que vimos, dijimos, bueno, lo más viable que sacaba es, bueno, sacarla a la gente para el exterior. Primero empezaron a ir para Chile, porque estaba lleno, ¿viste? Y después ya directamente haciendo la parte de Argentina. Y vos fuiste en 72 mismo, o después? Sí, estuve en 73, un poco antes del golpe fui para allá, sí. En la época del campo, ¿eh? Sí. Cuando fue para Buenos Aires, ¿tuvo contacto con otras personas, otros militantes de allá, de la izquierda, del anarquismo? ¿Cómo, cómo...? Bueno, ya sí que tuvimos contacto con gente del PP, con gente de montoneros, con gente de resistencia libertaria. Trotskista, de resistencia, de resistencia libertaria. Bueno, en los contactos, sí. Estaba una izquierda que había un punto en el cual a veces dejaban las ritideces de lado y, por lo menos, se llevaban una mano. O sea, cuando nosotros era muy particular, cuando nosotros no éramos argentinos, entonces no entrábamos en la disputa que podían tener. Al respecto de esto, entonces nos permitía tener toda una gama de relaciones muy grande. Es decir, muy solitaria, muy fraternable con el conflicto de los argentinos. Claro. Hay que reconocer que, claro, nosotros vamos a la Argentina. Los argentinos ya tenían 18 años en la habitadura, ¿no? Tenemos mucha más experiencia que nosotros en lo que era manejarse dentro de una habitadura. Eso nos sirvió de muchísimo porque nos dio a nosotros la indicación de cómo nos teníamos que recuperar. Si nosotros vivíamos, si no se mueve fácil, es pasar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos trasladar en la ciudad sin un peligro, con el mínimo peligro? Entonces, ese tipo de indicaciones que ellos llevaban años, ¿no? Eso sirvió de mucho. Nosotros sirvió de mucho. Por lo menos sirvió mucho para nosotros. Bueno, la resistencia libertaria, una pregunta que hicimos para otros militantes de la FAO también, como Mechoso, fue si este contacto que tuvieron con ellos, si hubo alguna influencia en el sentido, no solo del contacto o de solidaridad, pero de influencia política, si llegaron a participar de reuniones o algo así. Sí. Por ejemplo, un compañero que tenía contacto, este, tan particularmente interesado, porque estaban en la época que tenían un congreso. Entonces, esto venían elaborando y estudiando todos los materiales de FAO, con respeto, digamos, a la perspectiva que ellos le iban a dar a la lucha libertaria. Porque la lucha libertaria salió de determinados grupitos sueltos que vienen en Argentina y comienzan a conformarse como conjuntos. Por eso, yo te decía, bueno, la gente de Córdoba, que eran grupos grandes, la gente de La Plata era un grupo grande, la gente de Buenos Aires, grupos grandes, que van a hacer gráficos. Imaginados. Después había grupos en La Pampa, había grupos en Chacos, que todos en determinados momentos decidieron empezar a confluir en hacer una realización común. Y lo primero que se le hizo fue empezar a estudiar, digamos, todo el FAO en su forma organicista, que se había dado durante los años. Como nosotros habíamos tomado algunas cosas, después lo habíamos desechado, porque no lo sabían bien, y todo ese proceso. ¿Por qué íbamos haciendo todo ese proceso en cada cosa? Pero para ellos, de repente, a primera vista les parecía de cajón que tenían que estar. Y nosotros, con el tiempo, la habíamos ido descartando. Todo ese tipo de cosas que interesaba a nosotros. Es decir, tenían una experiencia... Estaban haciendo lo mismo que nosotros habíamos hecho con los españoles. Es decir, tratar de aprender a que nosotros ya teníamos una experiencia hecha. Y es recoger por ahí toda la parte orgánica lo más posible. Y claramente es eso. Nos damos cuenta que, claro, el tiempo nos llevó a darnos cuenta de que, claro, nosotros no éramos españoles, el problema español era muy distinto a nuestro. Yo creo que sí, siempre hasta el día de hoy. ¿Habría alguna divergencia de alguna cosa? ¿Habría una qué? Si habrían cosas que vos no... Es que si me hablas en portugués. Ah, portugués? Ah, perfecto. Si había divergencia entre las posiciones, las posiciones del FAO, y la resistencia libertaria. Si había alguna cosa que ellos no concordaban. Eh... Habían varias cosas. No se acuerdan que nosotros a esta altura ya... Nos llevaba... cuatro, catorce, seis años de resistencia. Esta pandemia podría haber hecho una cantidad de procesos por el camino. Este... Y ellos estaban empezando. Claro. Generalmente cuando empiezas los procesos, a veces hay cosas que las hacés... eh... muy fáciles. Esquemáticas y muy fáciles. Caminamos por aquí y ya está. Nada, 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 nada. Después te da cuenta de que las cosas andamos por ahí y no caminamos. Esto. Lo que habíamos discutido muchas veces con nosotros era más bien de ese tenor. Porque eso es lo que yo te decía de... ¿Por qué, digamos, a veces nosotros habíamos tomado algunas cosas después de que habíamos comunicado? Habíamos tomado otras. cosas que también en teoría lo seguimos haciendo. Yo creo que la realidad es muy rica. La realidad es simple cable, ¿no? Y todo está obligado hasta el día de hoy a introducir cambios. Bueno, podemos plantearnos, por ejemplo, la FAO de hoy, como la FAO de, lo que sea, del 70. Del 60. ¿No? Son cosas distintas. El comportamiento de la gente distinto. De forma. Los resortes. Por si de un que se comunica son distintos. Los códigos de... En la cantidad de fuerzas que son totales absolutamente nuevas. Y eso hace que... Esa misma diferencia había. Cuando se estaba planteando la resistencia libertaria... Pero imaginaos, nosotros venimos de policía chiquisitos. A tratar con gente donde cada provincia era tan grande como Uruguay. Pero no le voy a decir nada. No me gusta por eso. Y eso... Entonces, está... De nada, lo que le servía... Y la madre le servía. De acuerdo a la situación. Y, sí... Las cosas las discutían... Las funcionaban... Tan, tan. Eso es lo correcto. Yo no recuerdo ninguna cosa de la resistencia libertaria que citara a FAO. Y en la Argentina, a FAO, ni nosotros la citamos. Porque sabíamos que ya era un hombre. no va a ser un libro. Entonces la mantenía bastante marginada, la difusión sobre fondos. No se interesaba hacerlo en Argentina, en especial. No se interesaba hacerlo acá que hacerlo en Argentina, no tiene sentido. Entonces en ese aspecto digamos, muy poca referencia. Y los materiales que se hicieron, yo no sé, no sé qué decían, ¿qué quedó todo eso? Bueno, todo proyecto realizado. Sobre acciones en común con otras fuerzas de izquierda de la lucha armada, si la OPR hizo esto y cómo ocurrió, cómo se pasó. ¿Cómo ocurrió? Acciones en común, acciones armadas con otras organizaciones, si la OPR... ¿En el caso de Argentina? No, acá, en Uruguay. Acá se hizo, sí. Inicialmente, digamos, se hizo con gente que después se dio del MN. Se hicieron algunas cosas en común. No muchas, ¿eh? No muchas, ¿eh? Así que estas surgieron las diferencias del orden político, entre una intención más... Las poquistas, si querés, más tomado del Ebrey. Y nuestras intenciones no pasaban por el Ebrey. Digámonos, ¿eh? Que me parecía que no. No, 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 no. Este... Y eso, sí, al principio caminaba un poquito junto, después aún agarró su caminado. Y eso lo miraba a su propio... Su propio, ¿no? A su propio lucha, y a su propia lucha, y a su propia lucha, y a su propia lucha. Buenas relaciones siempre. Hasta el día de hoy, pero... Pues habló de Guillén como una persona que fue importante para las... para las acciones y plantear las acciones de la FAO. Pero hay otro teórico que piensa que fue muy importante para las definiciones de la lucha armada de FAO. No, no, claro. Nosotros tuviamos... Toda la parte de la guerrilla de Ucrania, que fue muy importante para la guerrilla española. Son... No sé, son los ejemplos que se me ocurren más y mediano. O sea, lo reconozco mucho. Salvo la Revolución Cubana. En esa pieza no, no mucho más. Se puede decirte, creo que lo hiciste en la cantidad de... Se dieron más los contextos, los eventos históricos mismo. Sí. Este... Pues sí, claro. Leímos una cantidad de libros y cosas, ¿no? Leímos. Porque eso caminaba, porque una cosa no caminaba. Es decir, la leíamos, digamos, desde el punto de vista de una visión crítica, ¿no? Que no servía, que no servía. Hay intercambio colectivo permanente, ¿no? Nosotros. Por lo tanto, el intercambio colectivo siempre estaba ahí, hasta el alcance. Nuestra conversación era, para la madre, Podríamos decir que estas tonterías también era tocar algún tema que fuera de interés o aportar a alguien. Cuando veíamos que había algo que aportaba, enseguida parábamos en América. ¿Y cuando los españoles hacían charlas, o fue más informado? Sí. Con Guillén y los españoles. Ah, sí. Con Guillén se lo iba a preguntar. Algo más oficial. Sí. Se hacía consultas. Este... Pero, además, te llamaban. La forma de trabajo que tenían los españoles, con respeto a nosotras, muy distinta. Podría contar, digo, pero la verdad es que no había caso en la diapositiva. Con respeto a todos. Si lo planteaban, lo planteaban y no se pasa, nos pagaban la piel. No. 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 Entonces, yo creo que creo que esta fuente he dedicado mucho tiempo a pensarlo. de que los europeos, estuve muchos años en Europa, entonces he llegado a entender que los europeos, su forma de pensar y su forma de actuar, son muy distintos a los latinoamericanos. Nosotros tenemos una suma de cosas, y las sumamos, no es cuestión de decir que no las sumamos, las sumamos, y de culturas y de cosas, y además de cosas que ya venían incluso de los propios indígenas, que están empezando a tener temas que ahora se están empezando a poner sobre la mesa. Y es que en definitiva, por ejemplo, el imperialismo va de América para Europa, no es que venga de Europa para América, no se va a decir, bueno, estamos acá en el programa, es decir, hay que aplicar las cosas de esa forma. Si bien nosotros podemos tomar muchas cosas de las tradiciones europeas, sobre todo libertarias, hay un agregado con nosotros, le ponemos las cosas, que es típico nuestra. y los europeos suelen decirnos, como decían Trump, ustedes politizan todo. Ustedes tienen una capacidad de politización en las cosas, sea que sea, mucho mayor que ellos. Ustedes son capaces de guiar, la economía va por acá, este problema va por allá, la estructura va por allá. Nosotros hemos, generalmente tenemos que decir, bueno, ¿cómo se ubica desde el punto de vista político? Muchas veces nos respetamos en el programa, nosotros estamos haciendo, se politizando. Sí, una cosa así. Y ese hubo que es un sustrato cultural que nosotros tenemos, que es propia de América, no solamente de los sudamericanos, sino también de los, de los, este, de los, de la verdad que también, también lo hacen. Bueno, la primera federación era tal, pero, la federación, creo, ¿cómo es? Eroquí, la forma que tenían acá de los indios de aliarse, aliarse en sus batallas, en sus luchas, en sus cosas. En fin, entonces fue esa tabla. Por lo tanto, digamos, esa diferencia, bueno, la empezamos a notar más. Pero siempre estuvo ahí. Por eso nosotros siempre, esas cosas que vienen de España, aunque venían de Francia, siempre hacemos un agregado que es propio. La federación argentina, obviamente muchas organizaciones, parecidas. Es, es una federación, hubo intención de la federación Argentina. En Europa tiene eso. La interpretación que tiene la federación, sobre todo en Europa, es tan militaria. No era también la federación. Termina en un momento importante. Aún sobre este tema, que la FAO en algún contexto quedó se aislada de anarquismo europeo por sus opciones políticas. A Cuba, un problema. Pero ahora, digamos, la forma de razonar las cosas a veces es muy distinta. Yo decía hoy, razonamos lo que era político a partir de hechos que sumamos. Los europeos se los separan. De hecho, se los ha dicho y aquí lo ha dicho. Es su estilo de pensamiento. ¿Puede hablar de la solidaridad? Porque, como decía, cuando llegan a Argentina, tienen algunos contactos que van a tener una práctica de solidaridad. ¿Mismo con las diferencias entre los anarquistas, hubo solidaridad de otras corrientes de anarquismo como la FAO en Argentina? ¿O no fue posible hacer esto? Bueno, hay determinados tipos de organizaciones que la verdad es que no las encontramos por ningún lado. Es cierto. Como también que encontramos otra gente que era frente a los grupos chiquitos y enseguida se pusieron a... En más, hicimos cosas con ellos. Algunas cosas pesadistas. Y, digamos, después, eso es lo que parece, digamos, a mi papá, el territorio libertario. Después también, con esta solidaridad del pueblo, las otras organizaciones. Las organizaciones de izquierda que habían agresado de su referencia, se daban una mano por aquí, no se aburrían. ¿Y con los tejos tuvo contacto más cotidiano o...? Es decir, tuvimos un periodo en el cual tuvimos mucho contacto con ellos. Eso. Sobre todo al principio, cuando recién llegábamos. Bueno, prácticamente lo que nos orientaron en muchas cosas en Argentina. Inclusive, cuando tuvimos que hacernos unos trabajitos medio pesaditos, en los cuales yo colaboraba. Mucho. Se atribuyeron mucho. No teníamos... Nosotros no teníamos nada. Calíamos así, en la caja de Argentina, sin nada, sin una casa, sin nada. Pero se encuentran ya que hubo una reunión. Ellos fueron importantes entonces para... Para reiniciarnos, para organizar una reunión. Sí. Vos dicen que algunos temas no hablaban. Pero algunas cosas podrían charlar con ellos. ¿Qué hablaban en el cotidiano de temas políticos? Si hablaban de estos y... Ah, bueno, por eso ahí... La organicidad de la FAO, si hablaban para ellos. Sí. No tiene mucho esfuerzo. Sí. En principio, por ejemplo, faltándose de cuenta de eso, mientras estaban conversando con ellos, incluso la miraban con cierta desconfianza. Toda esa desconfianza que venía, además de que, ah, este, nuestra relación con Cuba, ¿no? Con bastante desconfianza. Entonces empezaron a dar cuenta de que nosotros tenemos los... Es un planteo mucho más indiviso. Entonces empezaron... Empezaron a prestar más atención. Y, eh, después... Al margen de eso, cada uno tenía sus objetividades que iba de lado suyo. Yo llegué a la Argentina y estuve trabajando prácticamente dos años de corrido sin ver a nadie. Tengo compañeros de la organización. Después la voy a estar aquí. Pero, digamos, hay compañeros que se dedican a toda la parte de las relaciones. Entonces, pues... Una pregunta que pienso que es importante en términos históricos. Porque... La cuestión de los números. Porque, por ejemplo, hay investigaciones sobre organizaciones, me parece esto, muy pequeñas, de la lucha armada. Y, en su mayoría, los historiadores olvidan la historia del anarquismo. Pero, la... Pienso la influencia y la... La fuerza política que la FAO tuvo. Entonces, pregunto una cosa de números porque pienso que es importante para situar la FAO en este contexto. Eh... Sé que no son exactos, pero... ¿Cuántos militantes piensan que... pudieron llegar a tener en la FAO y en la OPR? Creo que, en total, fue en el año 71, 72, por ahí, ¿no? Que hicimos una evaluación general del FAO. Este... Serían alrededor de 200. ¿200? Eh... Militantes activos del FAO. Sí. Después estaba dado todo el marco de la influencia que tenía entonces. Entonces, eh... Le habían tipo muy acercado, le habían tipo... O sea, un análisis daño y... Un montón, como todo. Con toda organización, no teníamos ese tipo de... Entonces, ya habíamos hecho la organización de tal manera que tuviese esa flexibilidad, donde la gente, si es parecido una vez al año, bueno, te hubiera estado... Siguiera teniendo un lugar, a ver una manita si podía decir, no... Y ese, bueno... No sé. No sé. La disciplina o la autodisciplina de los compañeros militantes, ya hay la otra. Hay una cantidad de exigencia para eso. Y la OPR, ¿cuántas personas piensan que...? No sé. Porque el problema que había con la OPR, una cosa es... Había, de repente, militantes más o menos efectivos, y había compañeros que pasaban por la OPR para hacer las experiencias y nada más. Y luego volvían a saludar a la gente. De repente, la mitad no significaba. Entonces, la mitad... Él quería tener... No solo, además, querían que tuviera... una cierta visión de lo que era, meterse en el sitio y por la izquierda. Así es. Él le daban consejos que no venían de los españoles. Ahí está. Me parece que eso la platicamos. Entonces, ahí... Este era donde también se descantaba la gente. La FAO fue actuando internamente con distintos trabajos. ¿Puede hablar un poco sobre estos trabajos? Que... Si vos estabas en alguna secretaria, algo así, o en una comisión... Que... Que trabajo interno... Eh... Toda la parte... Yo trabajé más que nada en la parte de... de construcción. Haciendo retinos, entonces, las cosas, tomando cáncer, ver dónde guardar cosas. Sí. Más que nada trabajaba en la interna, trabajaba en eso. Y después trabajaban también, después de mucho tiempo, vinculados a toda la parte de... de cuidado de... de alguna gente que teníamos apretadita. Eh... También eso nos llevó bastante tiempo. Mucho tiempo. Más de la cuenta que eso transcurrió pocos años. Prácticamente la parte... de profundización de la organización como... es alrededor de 74, 75. Después de la ruptura, una ruptura que tuvo cuando en el año 73. Lleva un par de años, con reponerse del orden, de los resultados de eso. Y después, ella empieza a desarrollarse. Este... No estaba... eso era... Palencia... Inse关... Aún sobre este tema de como funcionaba la... Te voy a scrs una cosa. Es decir... nuestra... nuestra militancia no era una militancia continua. Es decir... todos los días, ocho horas, no. Sino que, como de repente son las cosas que tenías temporádicamente que hacer. Después seguías con las cosas. No te llevaba las 24 horas sobre las 24 horas. Eso no faltaba nada. Otra cosa que me llama la atención es la cuestión del militarismo. Porque muchas organizaciones de la lucha armada se involucraron en la lucha armada y empiezan a tener una cultura un poco militarista. Con, por ejemplo, camperas, militares, patentes, no sé cómo se habla así en castellano. Y la FAO me parece que eso no... Sí, pero siempre lo combatimos. Lo combatimos, lo llamamos como peligro. Identificación fácil. Identificación fácil por parte de la milita. En determinado momento empezaban a manejarse. Hacía, tiene barba, campera de mi guitarra, pompa adentro. Hacía un problema de la disabilidad. En mi edad que llevabas, tiene que ser una vida normal. Cuán normal posible. Lo pasaban. Esos vecinos cayeron presos desde los vecinos. Cayeron presos, pero era una gente tan buena, tan... Sí, claro. Eso sería normal incluso a los valores de ellos. No te pasaba algo. Otra... 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 Otra cuestión de racional... Hay distintas formas de... De una organización pensar a la lucha armada, como vos dice. Por ejemplo, en Brasil, hubo organizaciones que... Que la lucha armada... fue coordinada por un comité central. Otras organizaciones como ALN en Brasil tenían autonomía de los núcleos para hacer las operaciones, que son los polos. ¿Cómo coordinaron esta acción? Manteniendo una postura federalista con sus redes de trabajo. No funcionaba como un sistema de equipos. Equipos que iban entre 3 y 6 personas. Por esa vía, cada equipo tenía un tipo que era el portavoz del equipo al nivel siguiente. Y así sucesivamente. Usaban este nombre, portavoz mismo. No, exactamente el mismo. Decimos encargado del equipo. ¿Y qué fue? Se hacía un proceso de rotación. Se estaba interesado que siguiera. Se interesaba que siguiera. Pero estos encargados, los portavoz se reunían en otra reunión para definir las tareas. Bueno, las tareas. Entendamos. Había decisiones que eran políticas. Porque venían ya... De la organización para la UPR. Sí, para la UPR. Se nos interesa tal cosa en tal momento. Pero debemos poder estudiar cuál era la mejor cosa en determinado momento. Siempre se sabe del proyecto. Entonces, no podíamos andar para atrás, ¿no? No sé lo que se pasó. La UPR, por supuesto, seguía lo que la FAO... Las decisiones de la FAO. Sí. No tenía una autonomía... No, no había. Una autonomía operativa. No, no había autonomía operativa, no había. Seguía la coordinación de la FAO. Sí. Sí. Eso se cuidó siempre de mantener la FAO. Sí. Sí. Es muy tentador. Pero, ¿verdad? Esa otra cosa. Esa otra cosa. Esa otra cosa. Esa otra cosa. Además, generalmente, eso... Todo ese tipo de acciones... Estaban sobre este servicio político. O sea... Con la secuencia que tenía administratores sindicales... Se llamaba la atención, sí. O sea... Había sido... Estaba bien. Estaba mal. No había sido oportuno. No había sido oportuno. No había sido oportuno. Esa otra cosa. Esa otra cosa. Hay una duda sobre esto. Que vos habló que, por ejemplo, que no participó de la ROE, porque... Por una cuestión de seguridad, por supuesto. Entonces, está en UPR, no va a participar de la ROE. Las personas que participaban de la OPR, ¿hacían otros trabajos sindicales, estudiantiles, o no podrían ser? No. Generalmente, no lo sé. Sí. Había compañeros. Y por eso... Claro. Tenía que hacer alguna consulta, alguna cosa. Y era de confianza. Militantes sindicales, sí. Y yo decía, no. No tenía nada. Y además, en algunos casos, porque yo... No sé si no hubiera que ir a los actos de la OPR, porque además, no. Se habían prohibido. No, pues... Un acto de la OPR... Aparece cualquier fantasma. Aparecía, ¿no? Lo tirase. Lo primero... Estarían corriendo. Ahí se la pasaba. No sé. ¿En qué momento salía? ¿Cuándo hubo el golpe? No, yo salgo en 77. En 77. Y va para Suecia. Para Suecia. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2004. No, ya mantenía así el permanente contacto epistolar aquí. Así que sabía siempre lo que estaba pasando. Con todo, digamos, cuando se trata del paso de allá para acá, me doy cuenta de que había una cantidad de cosas que yo ya no estaba en esas, no corría en esas. Con formas nuevas. Eso es lo que usted decía, el código de relacionamiento distinto. Veinte y pico de años. La gente había cambiado. Su forma actual, su forma de suerte. Nosotros vivíamos como el problema siempre pendiente de la seguridad, por ejemplo. Y la gente ya no recorría ese tema. Así que teníamos cuidado con la cantidad de cosas. No éste idea que teníamos nosotros de que, bueno, tomamos el único que estamos pensando por dónde ir, el único que está en el equipo. Sobre algo sobre esto, en su permanencia en Suecia, una pregunta un poco más de la constitución del PP. Si mismo en otro país, si vos tuviste alguna posición sobre lo que estaba ocurriendo en las discusiones internas. Es un asunto un poco polémico. Sí. Yo recuerdo que se empieza el Congreso del PP en la Argentina. Yo estaba en Argentina. Yo estaba en Argentina. Fui de los últimos que salió de Argentina. En el año 77. Quedamos cuatro. Quedamos en Argentina. Uno solo quedó en Argentina. Uno solo quedó en Argentina. Este. No. Que no teníamos nada a buscar lo que fue lo que pasó. Una cosa. Una cosa es intelectual. Que hay una carta de Gerardo Gatti. Que define el problema. Después lo que se dice. Respecto a esto. Es que el PP. Es un instituto de fraude. En el mismo momento nunca existió nada. Ningún documento. Nada de eso. Eso no hay. No hay por qué no existió. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que hubo cierto aprovechamiento. Un oportunismo político. Creo que un cierto oportunismo político. Hay gente que dijo. No. No. Con esto. Pero evidentemente se comieron. Se olvidaron un detalle. A su suedeza marquista. ¿A su suedeza lo que es? No tengo más preguntas. Voy a hacer una última. Que también hable para Mechozo. Si hay alguna cosa que os quiere hablar para los anarquistas más jóvenes. Si hay alguna mensaje. Alguna. Alguna. Que piensa que es importante decir. Sí. No sé qué cosa puedo agregar. Es que no. Es que no. Es que no. Es que no. 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 La lucha es larga, la lucha es complicadita, cambiante, es bastante presible para mantener el ambiente para nosotros mismos. Muchas veces vemos que las cosas van teniendo sus cambios. Yo recuerdo por ejemplo el caso de la síntesis, por ejemplo. Esos temas que pasó, por favor, de pensar en ese momento que, bueno, determinadas formas subjetivas eran asimilables unas a otras. Con el correr del tiempo nos dañemos cuenta de que no. Hay algo que, bueno, una cosa es el poder concebido por unos y otra cosa es el poder concebido por otros. El poder, como lo consigue los anarquistas, es incompatible con nosotros. Y esa lucha va a seguir existiendo, va a seguir existiendo porque quizás no nos resulta más fácil. O sea, no. Y siempre vas a encontrar con ese tipo de problemas a lo largo de lo que hagas, de lo que hagas. Salmar, agradezco la oportunidad de hacer esta entrevista porque no solo en Brasil, pero en Argentina y otros países, pienso que también, no solo para los anarquistas, pero para los luchadores sociales, su entrevista es importante para también pensarnos nuestras luchas actuales. Entonces, muchas gracias por su entrevista y arriba música gente.